A 900 metros del área urbana, frente al Batallón Santander de Ocaña, se construirá Europa Condominio Campestre. Lotes desde 1.000 metros cuadrados, rodeados de 150.000 metros de áreas comunes, con la más grande infraestructura brindada para tu bienestar. Visita nuestra sala de ventas Pasaje Bancolombia Local 3 o en nuestra página web europacondominiocampestre.com Fiduciaria de Vivienda. Construye AC Ingeniería Limitada. Este era el panorama en el punto conocido como La Hormiga, en la vía del municipio de Ábrego. En fragmentos dispersos varios metros a la redonda estaban los pedazos en los que quedó convertido un vehículo, que había sido cargado con explosivos luego de haber sido despojado a su conductor. Hasta el sitio llegó una máquina apagafuego del cuerpo de bomberos a controlar la conflagración. Cuando llegamos al sitio encontramos pues los restos del vehículo esparcido por todas partes, hacia la parte de abajo, hacia la parte del río había un pequeño incendio forestal, el cual lo controlamos. Aquí en este punto conocido como La Hormiga, explotó un vehículo particular, tipo Sprint. La persona propietaria pues al parecer fue interceptada desde hora de la madrugada. El cuerpo de bomberos de Ocaña tuvo que controlar aquí un conato de incendio, debido a que muchos pedazos de este vehículo quedaron esparcidos en llamas. Los bomberos que llegaron al sitio trataron de establecer el motivo de la explosión del carro, que iba causando otros incendios en el sector. Según las informaciones que tenían por acá, pues, una persona que dice que era un Chevrolet Sprint, que él pues vio eso y se alejó lo más que pudo y en el momento pues ocurrió el estallido. Los conatos de incendio que había en el sector producto de los pedazos del carro que aún ardían, fueron controlados y los bomberos regresaban a su cuartel, mientras que más adelante permanecía otro vehículo señalado como carro bomba. Unos 500 metros antes de la entrada a la playa, en la vía Ocaña-Ábrego, se encuentra el segundo vehículo, también señalado como carro bomba, y con identificaciones, con grafitis alusivos al EPL. Hasta aquí llegamos con el camarógrafo Orlando Santiago. Ya en este sitio, pues, no había registro de quienes venían como ocupantes de este vehículo, tampoco como de su conductor. El pánico se apoderó del conductor y pasajeros de un vehículo de servicio público, unos metros después de haber pasado por la entrada a la playa con destino a Ocaña. Allí empezó la zozobra ante la aparición de un grupo de personas que tenían atravesado un vehículo de carga pesada. Cuatro tipos en dos motos, empistolados, atravesaron una mula y, como les dijeron que estaba la policía ahí, enterraron la bomba entre la guseta y se fueron, se fueron en las motos. Los ocupantes del automotor, para evitar una situación más complicada, accedieron a las peticiones de los hombres armados y abandonaron el carro apresuradamente dejando la guseta apagada. En ese momento, el temor estuvo en su punto más alto cuando un menor obró con imprudencia. Están ahí nerviosos, un niño. Corrió la caja para un lado para que la mamá le bajara. Qué peligro. La caja fue acomodada dentro de la guseta tal y como la traían, por lo que no se sabía en ese momento cuál sería su contenido. Tienen los cables puestos ahí, sí. La gente está pasando ahí, recorriendo el riesgo de que se estalle esa cosa ahí. A pesar que a lo largo de la vía había varios puestos de control, no faltaron quienes transitaban por la carretera pasando junto al presunto carro bomba. Incluso alguien que de forma desprevenida quedaba un buen rato al lado del automotor del cual se destacaban los avisos alusivos a un grupo armado ilegal. Mucho temor, mucha incertidumbre. ¿De qué? Al pasar aquí por este carro bomba. ¿Al carro bomba ahí? Sí, no sabía que eso era un guseta. No, no, hasta ahora que sí. ¿Usted se quedó un rato ahí parado? ¿Qué pensó? No, yo pensé que era la que estaban tomándole fotos en la carretera. Pero yo no... Es un carro bomba y tiene una señal de EPL. Ah, yo no sabía nada. Otros a sabiendas de la situación de riesgo tomaban la actitud temeraria para seguir su recorrido. Pues estaba mal porque estaba trancando con una bomba. ¿No le da temor pasar por ahí? No, a mí me da temor. El terror producido por los carros bomba se presentó luego que el pasado martes fuera atacada una patrulla de la policía de carreteras. Hacia las cuatro de la tarde el paso ya estaba restablecido, luego de que se determinara por parte de las autoridades que se trataba de un señuelo. Hacia las tres de la tarde la situación aquí en la vía Ocaña a la entrada del municipio de la playa pues estaba tensa y a la espera de que llegaran expertos antiexplosivos para verificar si efectivamente la caja contenía explosivos o no. Estuvimos en este informe Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Orlando Santiago, la edición de Jorge Durán Castilla. ¡Gracias!